¿Está Dios interesado en todo tipo de trabajo? ¿Es un trabajo más digno o noble que otro? ¿Cuál es el interés de Dios en el trabajo del hombre? Hoy en Respuestas, ¿A quién servimos? ¿A la sociedad, al César o a Dios? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una entrega más de Respuestas. Hoy continuamos desarrollando la serie sobre tu trabajo, le importa a Dios. Una vez más le damos la bienvenida a José Mendoza, quien nos está acompañando en esta serie. ¿Cómo estás José? Muy bien, un placer estar con ustedes. Y a Miguel, que siempre está con nosotros. ¿Cómo estás Miguel? Muy bien Elaine, y qué bueno que podemos tener de nuevo a José con nosotros en este nuevo programa acerca del trabajo. Así es, el tema de hoy es ¿A quién servimos con nuestro trabajo? ¿A la sociedad, al César o a Dios? Y en ese sentido Miguel, muchos dicen no querer servir a la sociedad o al gobierno dada la corrupción de nuestros días. Y eso lo escuchamos más entre cristianos, que después de su conversión no quieren trabajar en un lugar que sea catalogado como secular. Sin embargo, otros opinan que los creyentes deben asumir la responsabilidad de estar en trabajos catalogados como seculares y de contribuir al desarrollo de la sociedad. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Yo creo que lamentablemente el cristiano muchas veces ha asumido que Dios ve el mundo de dos maneras o dividido en dos. El mundo de la iglesia, el mundo de lo sagrado y la segunda parte entonces el mundo de lo secular, que tiene que ver con todo aquel ámbito fuera de la iglesia. Y lamentablemente no podemos olvidar que la palabra de Dios dice que la tierra y toda su plenitud es de Dios. Y por tanto, él está intensamente preocupado con cada una de las cosas y del quehacer del hombre en todos los ámbitos de su vida. Y tenemos que tener pendiente que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y como tal entonces, Dios tiene un interés en que esa imagen de él sea reflejada por ese hombre que está supuesto a ser su representante en todas las áreas del quehacer de la sociedad. Y por tanto, nosotros tenemos que entender que ciertamente a Dios le importa lo que hacemos en la iglesia, fuera de la iglesia. Y de lo contrario, lo que vas a encontrar es a mucha gente con sentido de culpa, pensando que lo que hace en la sociedad tiene mucho menos importancia que lo que hacemos dentro de la iglesia. Y eso no es cierto. Como ya mencionaste, muchas personas cristianas y no cristianas tienen la falsa concepción de que Dios está única y exclusivamente interesado en lo que se hace a nivel ministerial. Es decir, el trabajo que se hace en la iglesia. Otros piensan que Dios está interesado también en el trabajo que se hace a nivel secular para la sociedad, tanto por creyentes como por no creyentes. ¿Cuándo surge esta tensión entre lo secular y lo sagrado? ¿Existe una distinción en este sentido? La tensión creo que es de muy larga data. Hablar de la tensión que existe entre lo sagrado y secular en la iglesia y en la sociedad humana es de mucho tiempo atrás. Pero si queremos enfocarlo básicamente en nuestra realidad presente, yo creo que la falta de una satisfacción social, económica, la falta de oportunidades laborales, la corrupción imperante, genera un profundo pesimismo en medio de la sociedad y también en medio de los cristianos. Y eso genera una acentuación de la dicotomía que tiene allí un lugar donde crecer. Permítanme citarles a un autor cristiano que habla acerca del trabajo y él señala lo siguiente. Él dice, la gran mayoría de los cristianos evangélicos se han convertido en dualistas. La división secular sagrado fluye naturalmente en una teología en donde la visión de la salvación se observa en términos individualistas y angostos. El mandato creacional de Dios para redimir el mundo de Dios viene a ser irrelevante. Si nosotros pensamos que el mundo es malo y sin esperanza de redención, toda la esperanza queda vinculada al futuro escatológico. Yo creo que ahí tenemos el problema. Tenemos una sociedad que tiene muchas carencias, mucha corrupción, mucha falta de oportunidades y eso se acentúa en los cristianos que esperan simplemente en una esperanza futura y se olvidan que ellos tienen una responsabilidad en el presente. El desencanto que muchos han experimentado a nivel laboral es el mismo desencanto tal vez que muchos han experimentado en sus iglesias. ¿No crees, Miguel? Bueno, lamentablemente es así. Tú tienes dos polos. Tú tienes el desencanto de la sociedad, tienes el desencanto de muchos con la iglesia, pero lamentablemente muchas veces la iglesia no ha llevado a cabo su responsabilidad. Y han hecho entonces o han llegado a una conclusión errónea. Han pensado que esa iglesia está obsoleta y que el mensaje que esa iglesia está supuesta a llevar como mensaje de transformación también es un mensaje obsoleto. Entonces, asumiendo eso, han abandonado la iglesia y han tratado de llevarse al mundo de lo secular ahora principios cristianos, moralistas, entendiendo que eso es lo que va a contribuir a transformar la sociedad en las instituciones. Y no podemos olvidar que realmente Dios le dejó esa responsabilidad a la iglesia, a la que él llamó la columna y sostén de la verdad. Nosotros tenemos que reformar la iglesia de hoy en día que lamentablemente no está predicando esa verdad para que esa iglesia transformada pueda contribuir a transformar nuestras instituciones y por tanto impactar el trabajo de la sociedad que muchos están haciendo. Desencanto dentro de la iglesia, desencanto fuera de la iglesia, como que algo no anda bien en nuestra sociedad. Bueno, es que el problema no es la iglesia, el problema no es la sociedad, el problema es el corazón del hombre que asiste a la iglesia y que vive en la sociedad. Y eso es a lo que tenemos que dirigirnos muchas veces. ¿Qué quieres decir con esto, con el corazón del hombre? Bueno, el hombre lamentablemente pecó, al pecar se despegó de Dios. Cuando se despegó de Dios perdió su norte, perdió su visión, perdió su propósito, perdió su sentido de identidad. Cuando perdió todo eso, ahora ha ido en sus propias maneras y formas a encontrar eso que él perdió. Cuando en realidad el encuentro de eso está en la misma persona de Dios, que le puede dar entonces sentido a toda su vida. Y ese hombre despegado nunca va a poder hacerlo. José, explícame a qué te refieres cuando hablabas de que existe una dualidad entre lo sagrado y lo secular. ¿Cómo podemos notar esa dualidad de manera evidente entre lo que nosotros creemos y lo que practicamos a diario y en lo que aprendemos en la iglesia y lo que vivimos en nuestras vidas personales? Bueno, yo creo que esto lo tenemos que enfocar de diferentes maneras. En primer lugar, yo creo que si nosotros analizamos, vamos a descubrir que existe una falta de relación entre las enseñanzas de la iglesia con las circunstancias de lo que las personas, los miembros de la iglesia, están viviendo en su diario vivir. Por otro lado, estamos predicando también un evangelio muy individualista, un ejercicio de la salvación que solo tiene que ver conmigo y con una relación personal muy íntima con el Señor, lo cual está muy bien. Pero al mismo tiempo muy dislocada de lo que las personas están viviendo en sus vidas diarias, en su 8 a 5, como podríamos denominarla. Y finalmente, cuando nosotros hablamos en la iglesia y destacamos ciertos aspectos de la vida, destacamos mayormente el tiempo libre, la vida familiar, la vida social y hablamos del trabajo solamente en términos de honradez y esfuerzo. Haz tu trabajo con honradez y esfuérzate mucho, pero muy poco hablamos de lo que es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para las mejores horas de tu día, para los mejores años de tu existencia, cuando tú estás usando lo mejor de tu energía y lo mejor de tu sabiduría? La Biblia dice con claridad y son palabras del Señor Jesús, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, haciendo una distinción evidente entre la autoridad política y la autoridad general o la autoridad divina, la autoridad que viene del Señor. Pero eso nos hace pensar de una manera equivocada, una interpretación equivocada, es pensar que estas palabras de Jesús restringen a la iglesia solamente a los temas religiosos. De tal manera que el trabajo se convierte en un lugar, porque seguramente nuestros televidentes lo han escuchado, el trabajo se convierte en un lugar solo para testificar, para hablar del Señor, o para ganar dinero para luego usarlo en la obra, para poder invertir nuestro dinero en la obra. Sin embargo, no nos damos cuenta que nuestro Dios que es Redentor, también es el Señor de la creación. Y nosotros tenemos no solamente la responsabilidad de servirle al Señor dentro de la iglesia y para la obra del Redentor, sino también para el mantenimiento de la creación, para el fortalecimiento de la sociedad. ¿Y qué hay de los discípulos? Miguel, ellos dejaron sus trabajos cotidianos para seguir el Maestro. Jesús andaba con Pedro, con Juan, que eran pescadores. Mateo era recaudador de impuestos. Lucas era médico. De hecho, en Mateo 4.19, Jesús les dice a Pedro y a Andrés, su hermano, quienes estaban pescando, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Bueno, yo creo que hay un concepto fundamental que se ha perdido y es la idea de lo que es el llamado. Dios ha llamado a algunos a ser pastores y a otros a ser misioneros, pero cuando tú tienes a un pastor o tú tienes a una persona que Dios llamó a ser pastor y él está en el mundo secular haciendo otra cosa, él está fuera de llamado y fuera de diseño. Igualmente, cuando tú tienes a una persona en el mundo secular que realmente Dios está llamando a pastorear una iglesia, él está fuera de llamado, fuera de diseño. ¿Cuál es la problemática con eso? Bueno, es que yo no puedo sentirme satisfecho hasta que yo no esté haciendo lo que Dios me haya llamado a hacer en la manera en que Dios me ha pedido que lo haga y en el momento en que Dios quiere que lo haga. Porque Dios ha llamado a individuos en un momento dado a hacer una cosa y luego los saca de ahí para que hagan otra cosa. Dios levanta a Moisés, yo creo que esto es una buena ilustración, levanta a Moisés, lo cría en el palacio para usarlo en el desierto y entonces cría a José en el desierto para usarlo en el palacio, en diferentes estadios de su vida. Y nosotros tenemos que entender entonces lo que es el concepto de llamado. Pero estos discípulos no abandonan su carrera porque estaban haciendo algo que era inaceptable para Dios. No, era que estaban haciendo algo y Dios le estaba llamando a algo distinto ahora a partir de ese momento. José, ¿podríamos decir entonces que todo trabajo lícito, todo trabajo permitido, de por sí glorifica a Dios? Es decir, seamos amas de casa, vendedores, abogados, periodistas. ¿El esfuerzo de nuestro trabajo está de acuerdo con el plan original de Dios para la humanidad? Por lo tanto, glorifica a Dios. La pregunta, por si no me vas entendiendo, es todo trabajador, sea cristiano o no sea cristiano. ¿Esté consciente o no de que está glorificando a Dios? ¿Glorifica a Dios con su trabajo? Yo creo que para poder responder a tu pregunta tenemos que dividirla en dos partes. Y yo creo que desde la problemática que estamos hablando de esta problemática de la dualidad. En primer lugar, yo creo que para muchos cristianos ellos piensan que existen dos mundos. El mundo de los hombres y el mundo de Dios. Dos reinos absolutamente separados. Sin embargo, yo creo que eso no es verdad. Volviendo, por ejemplo, a las palabras de Jesús. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Desmond Tutu, el famoso obispo sudafricano que luchó contra la segregación racial, él tiene una frase que yo creo que responde a esa pregunta. Porque él dice, el César debe estar acorde con lo que es apropiado para él. Pero Dios debe tenerlo todo, incluyendo el dominio del César. De otra manera, allí habría una parte del universo, de la vida, la cual no cae bajo el control de Dios. Yo creo que si nosotros hacemos una separación de reinos, estamos entregando la mejor área de nuestra vida, a la que le dedicamos el mayor esfuerzo y las mejores horas, se la estamos dejando, la estamos dejando fuera de la voluntad de Dios. Y yo creo que nosotros tenemos que recuperar el sentido de no separación entre dos reinos o entre dos mundos. El Señor es Señor de todo. Y eso me hace recordar a Abraham Kuiper, que fue primer ministro de Holanda, un cristiano, primer ministro de Holanda. Teólogo. Teólogo también, a principios del siglo pasado, fue primer ministro de 1901 a 1905 en Holanda. Y él en una profunda declaración dijo, y yo creo que eso debemos recordarlo todos, Él dijo, no existe un solo metro cuadrado de la entera creación en la cual Jesucristo no clame, es mío, me pertenece. Entonces, esta declaración del Señorío de Jesús sobre todas las cosas, hace que nosotros asumamos una responsabilidad diferente. Nosotros como cristianos participamos activamente en el reino y a través de nuestra ciudadanía como cristianos, nosotros vamos al área laboral y también como ciudadanos del reino, reconociendo el Señorío de Cristo, participamos allí. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, el mundo del trabajo también es el mundo de Dios. O sea, el Señor, que es Señor de la creación, está ocupado también del mantenimiento de la creación y por lo tanto no hay acepción de personas y todo trabajo que nosotros hagamos es juzgado por el Señor. Si es que nosotros lo hacemos con honradez, con esfuerzo, por un fin lícito y con la actitud y la razón correcta. ¿Por qué? Porque el trabajo es un regalo de Dios para poder sostenernos a nosotros mismos y para sostener a los que dependen de nosotros. Sin embargo, desde el punto de vista cristiano, nosotros tendríamos que añadir que es también la obligación, nuestro trabajo es la obligación para asistir al que esté en necesidad colaborando por el bien común y también asistir al mantenimiento de la creación, no a la destrucción de la creación. Entonces, en términos generales podemos hablar que el Señor está atento y está juzgando el trabajo del hombre porque el Señor es el principal jefe de todo ser humano y del trabajo que está realizando. Yo quería agregar algo y aclarar algo. Por la manera en que hiciste la pregunta, Elaine, cuando hablabas de que si todo trabajo lícito glorifica a Dios, yo quería simplemente decir que por el hecho de que el trabajo sea lícito, no necesariamente y automáticamente implica que con eso ya yo estoy glorificando a Dios. La palabra gloria en su sentido original implicaba, es la palabra doxa en griego, implicaba hablar bien de alguien, de tal manera que la única forma como yo puedo glorificar a Dios en mi trabajo, y hay una manera, tiene que ser que yo esté haciendo ese trabajo de una forma que al yo trabajar, al yo vivir dentro del ámbito de mi trabajo, yo pueda impactar las vidas de los demás, que cuando ellos me observan trabajando, ellos realmente pueden obtener una imagen de Dios agrandada hasta el punto que eventualmente a juzgar mi trabajo, a juzgar mi vida, ellos pudieran terminar hablando bien del Dios a quien yo le sirvo. Esa es la experiencia de Daniel en la corte, que el rey termina forzosamente hablando bien del Dios de Daniel por la manera en que él le sirvió. Esa es la manera de glorificar a Dios en nuestro trabajo. José, en el bloque anterior te comentaba que estamos viviendo la incongruencia de que allí donde los creyentes pasan más tiempo, que es en sus lugares de trabajo, la iglesia les está preparando menos para vivir vidas cristianas. Más de la mitad de los creyentes afirman nunca haber escuchado un mensaje sobre la visión cristiana del trabajo. ¿Qué entiendes tú debe hacer la iglesia y los creyentes, que son el cuerpo que conforma la iglesia, para revertir esta debilidad? Yo creo que básicamente lo que debemos hacer es recuperar el valor integral del trabajo en la vida y en la experiencia humana. Yo creo que debemos dejar de verlo como un compartimiento separado de la vida y tratar de ubicarlo en la integridad de la persona. Yo creo que eso esté en el corazón de Dios. Un famoso economista dijo, El trabajo es indudablemente una de las más decisivas experiencias formadoras del carácter y la personalidad. Y yo creo que eso lo vemos cuando, por ejemplo, un doctor o un médico le preguntan, ¿y qué es usted o quién es usted? ¿Médico, ingeniero, abogado? Porque el trabajo se incorpora a nuestra vida. Lo que hacemos se incorpora de manera integral a nuestra vida. El trabajo ocupa un lugar central en la experiencia humana y afecta a la persona en su totalidad y en todas sus circunstancias. Y es quizás, si nosotros quisiéramos hablar de la actividad más común de la experiencia humana, sin duda el trabajo es esta. Hannah Arendt, una famosa filósofa norteamericana europea, ella decía, ella escribió una obra monumental que se llamó La Condición Humana, y ella decía que no hay actividad más entrelazada con la vida que el trabajo mismo. Por lo tanto, si los cristianos queremos recuperar una visión integral del trabajo, debemos pensar no en un área de la vida, sino en la totalidad de la persona. No solamente como una retribución material, no solo mirarla desde el punto de vista económico, del dinero que voy a recibir por mi trabajo, tampoco mirarlo desde el punto de vista de la aceptación pública. Por eso es que muchos jóvenes equivocan su vocación cuando piensan, yo quiero ser abogado, yo quiero ser administrador de empresas, yo quiero ser doctor, porque eso tiene que ver con aceptación pública, pero no directamente con el llamado de Dios para tu vida, con la vocación especial, con aquello que, con lo que el Señor te ha dotado para que tú salgas adelante. Ni tampoco tiene que ver exactamente con mi mayor contribución a la sociedad, porque algunos piensan, bueno, esto genera mucho nombre, mucho apellido, esto me da más oportunidades. Tiene que ver más que todo con mi vida en totalidad. Es la posibilidad de hacer resaltar los más altos valores del hombre y la mujer creados a imagen de Dios. Yo no sé qué piensas tú, Miguel. Mira, yo creo que una de las cosas también que la iglesia puede hacer, entre otras que ya tú has mencionado, José, es recuperar la idea, el concepto de que la Biblia es una cosmovisión. Y si es una cosmovisión, estamos hablando de una visión del mundo. Si la Biblia es una visión del mundo, entonces la Biblia tendrá algo que decirnos con relación al trabajo. Y tenemos que comenzar a enseñarle a nuestros miembros cómo luce el trabajo a través del lente de la Biblia, por un lado. Y por otro lado, ayudarle a entender esto que Cristo dijo, que nosotros estamos supuestos a ser sal y luz del mundo. Bueno, en ese mundo es que la actividad del trabajo se da. ¿Cómo puede el cristiano en su trabajo ser sal y ser luz? Jesús, lo que implica, lo que Él tiene que hacer, lo que Él no puede hacer. ¿De qué manera Él tiene que ser diferente, distinto? ¿Cuáles valores Él va a llevar? Yo creo que en eso la iglesia pudiera contribuir enormemente y hacer entonces un esfuerzo intencional en la enseñanza de esos aspectos de la palabra de Dios en relación con lo que es el trabajo y su sociedad. Pero en función a lo que ustedes dicen, ¿no entienden ustedes que hay un riesgo que estamos corriendo cuando hacemos resaltar los más altos valores del hombre o la mujer creados a imagen y semejanza de Dios? ¿No creen ustedes que muchos podrían llegar incluso a idolatrar el trabajo? Bueno, yo creo que sí. Quizás José pueda expandir un poco lo que él quiso decir en ese sentido. Pero definitivamente, uno de los problemas de la sociedad del siglo XX y del siglo XXI es precisamente que ha llegado a idolatrar ese trabajo. Y entonces el trabajo muchas veces le ha producido al hombre su sentido de propósito y satisfacción que Dios debiera estar produciendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la medida en que tú envejeces y te vas haciendo menos capaz de trabajar, en esa misma medida tú sientes que va perdiendo propósito tu vida, en ese mismo sentido tú te vas deprimiendo más. ¿Por qué? Porque de repente tú no vas al altar del trabajo todos los días a rendirle culto al Dios al que tú le rendías culto. Y tenemos que recordar que el trabajo no puede proporcionarte lo que Dios tiene que proporcionar. El trabajo no fue dado por Dios para que me diera lo que solamente Dios me puede dar, que tiene que ver con propósito, satisfacción, sentido, dirección, y todo eso que hemos estado hablando, sentido de satisfacción y demás. De tal manera que sí que hay un balance fino, hay una línea fina que caminar, que tenemos que cuidar. Y ahí quizás tú quieras abundar o explicar un poco qué quisiste decir anteriormente. Yo creo que tú has dado en el blanco al afirmar que si Dios no está al centro de toda experiencia humana y de la persona humana en general, entonces todo pierde equilibrio. Así es. Yo creo que el ser humano es pendular, tiende a ir de un extremo al otro y cuando no hay un punto de equilibrio, entonces tiende a ir a los extremos o a los excesos que tú acabas de mencionar. Sin embargo, yo quiero volver a afirmar que el trabajo es una expresión humana única, diseñada por Dios desde antes de la caída y que tenía que ver directamente en el primer momento cuando lo vemos en el Génesis con la expresión básica de relación con el Creador y con la naturaleza. El hombre a través del trabajo se identificaba con Dios como su Señor porque le obedecía. El trabajo no era un fin en sí mismo, no era una expresión del hombre por el hombre, porque si el Señor no le hubiera dicho que trabaje, entonces no hubiéramos descubierto el trabajo básicamente en el Génesis porque Dios mismo le instruyó, tú vas a tener que trabajar y labrar la tierra. Y en segundo lugar, el hecho de que a través del trabajo él vaya poniéndole nombre a los animales, hare la tierra, vaya convirtiendo esa tierra en un lugar para él mismo, entonces ahí nosotros encontramos una muestra fundamental. Yo creo que el trabajo humano, si es tomado desde el punto de vista integral, entonces la oportunidad para que hombres y mujeres puedan mostrar cuáles son sus talentos, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus capacidades, pero básicamente si lo miramos de manera integral para los cristianos, dependiendo del Señor, entonces ellos no van a tener que romperse a sí mismos, tratando de demostrar una cosa en el mundo y tratando de hacer otra cosa en la iglesia. O sea, yo soy esto, el Señor me ha dado esta vocación y esta vocación que viene del Dios Redentor y viene también del Dios Creador, no puede generar una esquizofrenia espiritual en mi alma. Ese es básicamente lo que quiero señalar. Y lo que tú dijiste me hace recordar un proverbio, un proverbio que dice, aún por sus hechos da a conocer un muchacho si su conducta es pura y recta. Y yo creo que el trabajo tiene esa peculiaridad, el trabajo tiene la peculiaridad de poder mostrar quiénes somos, qué somos capaces de hacer, cuáles son los dones, los talentos y las habilidades con las cuales Dios nos ha investido, cómo es que nosotros podemos usar los talentos que nos ha dado el Señor y retribuírselos a Él, porque la parábola de los talentos justamente nos muestra que el Señor nos da habilidades y talentos, características, que nosotros tenemos que hacer crecer para su gloria, justamente. Pepe hablaba de que el hombre tiene en el trabajo la oportunidad de expresar, de reflejar sus dones, talentos, capacidades dadas por Dios. Y yo creo que eso es algo que yo quería enfatizar. Yo creo que donde el hombre ha errado muchas veces y donde ha pecado incluso contra Dios es que muchas veces ha tomado sus dones y talentos y capacidades dadas por Dios y se ha creído que Él ha sido el manufacturador, si se pudiera decir, el creador de esas habilidades que Él tiene. Entonces, Él toma el trabajo, algo que Dios le ha dado, y se endiosa en el trabajo. Lo usa de una manera egoísta porque realmente piensa que Él lo ha creado y es para su beneficio. Y Él olvida que Dios le ha dotado esas capacidades para representarlo a Él, para reflejarlo a Él y para que en relación con Él, Él pueda cuidar de esa creación de una manera que refleje, glorifique a Dios, que al fin de cuentas es la única manera como la creación va a quedar bien cuidada y la sociedad, si pudiéramos hablar, pudiera quedar bien cuidada de parte del hombre. De manera que es ese balance que el hombre necesita mantener en lo que Él hace y su relación con Dios. De lo contrario, ya Pepe había aludido a eso anteriormente, ese desequilibrio va a crear un problema precisamente en la manera en que ese hombre termina viendo su trabajo y usando su trabajo de una manera egoísta y pecaminosa. Actualmente, los trabajadores, tanto creyentes como no creyentes, se ven sometidos a grandes presiones en sus lugares de trabajo. De hecho, estadísticas y estudios nos hablan de que los indicadores de satisfacción han descendido considerablemente. Muchos trabajadores experimentan en sus lugares de trabajo ansiedad, depresión, insatisfacción, falta de propósito y muchos incluso trabajan horas extras para poder conservar su puesto de trabajo debido a la competencia que existe en la actualidad. José, en este contexto, ¿cómo prepara la iglesia a un individuo para enfrentar este tipo de presiones? Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que descubrir es las razones de las insatisfacciones. ¿Cuál es el origen de estas insatisfacciones? El hombre ha trabajado desde tiempos inmemoriales, desde que el hombre es hombre, sobre la faz de la tierra y por lo tanto el Señor lo dotó con un sentido de satisfacción en el trabajo. Yo creo que cuando perdemos de vista lo que ya Miguel ha mencionado, que es el diseño por el cual nosotros estamos trabajando, entonces ahí caemos en grandes problemas. En primer lugar, yo creo que mucha gente, o una gran mayoría de gente, está viendo en sus trabajos una razón solamente de gusto o sentimiento. Yo estoy en tal trabajo porque me gusta, por lo que me va a dar, por lo que me va a favorecer, por el dinero que me va a brindar. Pero eso no basta. Es como el que quiere ser un oficial del ejército solo por el uniforme de gala. Y el uniforme de gala no representa todo lo que el ejército trae consigo. Y yo creo que ese es uno de los grandes errores. Nosotros a veces también hablamos de carreras de servicio. Lo que debería ser de manera general unas carreras para servir a la sociedad, un trabajo para servir a la sociedad, se ha venido separando. Y se ha dicho, por ejemplo, que hay carreras de servicio que, bueno, no tienen un mayor brillo social, ni tampoco tienen una gran remuneración, pero son las que sirven a la sociedad. Un asistente social, una enfermera, un profesor, un maestro, que se hablan de carreras de corte social, pero que no redundan en beneficio personal. Y yo creo que la insatisfacción es producto de que hombres y mujeres están escogiendo sus carreras por deseos egoístas, por meros gustos o por meros sentimientos. Luego, no podemos negar, en segundo lugar, que existen condiciones laborales muy adversas. Hay subempleo, hay desempleo, hay abuso, hay corrupción, y todo eso genera insatisfacción, dolor, tensiones. Hay un sentido de competencia que los americanos llaman the rat race, la carrera de las ratas por tratar de alcanzar o mejorar un puesto. Yo escuché alguna vez a alguien que dijo, yo estoy tratando de desarrollar mi carrera con los codos, empujando a todo el mundo, tratando de llegar primero y solo yo al final de la meta. Y nos olvidamos que el trabajo es básicamente, tiene un sentido corporativo. Nosotros trabajamos en conjunto, trabajamos para la sociedad, pero nadie trabaja para sí mismo. Trabajamos en relación unos con otros. Y en tercer lugar, yo creo que una tercera causa de insatisfacción es que mucha gente está sucumbiendo ante malas prácticas. O sea, mucha gente está insatisfecha porque su conciencia no está satisfecha con el trabajo que realiza. Está engañando, está adulterando, está abusando, está corrompiendo, y por lo tanto está generando un profundo sentido de insatisfacción. Yo creo que básicamente, en primer lugar, la iglesia tiene que ir directamente a estos tres problemas. ¿Cómo es que la gente escoge sus vocaciones? Ir también declarando los males en el mundo, en el área laboral, y también hablándole directamente a los hombres y a las mujeres con respecto a su integridad en el área laboral. Miguel, en el bloque anterior hablábamos de que las condiciones en el trabajo muchas veces generan insatisfacción en el hombre. ¿Piensas que si corregimos esas condiciones, el hombre va a encontrar su satisfacción? ¿Juega la iglesia algún rol en ayudar al hombre a encontrar esa satisfacción de la que hablamos? Bueno, mira, yo creo que si bien es cierto que condiciones de injusticias en el trabajo, sin lugar a duda, crean cierta insatisfacción en el hombre, en el trabajador, no es menos cierto que tú te encuentras con dueños de compañías, con presidentes de compañía, que no están sufriendo esas injusticias. Y sin embargo, muchas veces ellos permanecen con las mismas insatisfacciones. Y mucho de eso tiene que ver con el hecho, como hemos venido diciendo a lo largo del programa, es que tú tienes que realizar tu trabajo en relación con el Dios creador que te trajo, que te creó y que te puso en este mundo con un propósito. Si esa estrecha relación no existe, no hay manera que ciertamente yo pueda encontrar una absoluta satisfacción aún en mi trabajo. Nosotros necesitamos recordar que yo soy un ser humano, yo no soy un hacer humano. Y en el hacer, por sí solo, yo no puedo encontrar la satisfacción de mi vida. Yo creo que una vez el hombre se despegó de Dios, ese hombre jamás estará satisfecho hasta que no se encuentre con su Dios. A lo largo del camino Dios provee mecanismos, instrumentos, y el trabajo puede ser uno de ellos, a través de los cuales Dios le puede usar y Él puede representarlo. Si esa relación, esa ecuación se da correctamente, ese hombre podrá encontrar entonces satisfacción en su vida en relación con ese Dios. Y yo creo que entonces parte del rol de la iglesia es ayudarle a entender al hombre cómo el trabajo en sí no es un fin, es un medio. Y cómo es la manera que él puede encontrar satisfacción en ese trabajo y cómo no lo es. Y lamentablemente, como el hombre no ha sido enseñado desde la Biblia, con relación a estos temas que estamos hablando, él vive perdido. La sociedad le ha distorsionado la visión de la vida, le ha distorsionado la visión del trabajo, y él vive con una visión distorsionada, siendo cristiano, siendo hijo de Dios, vive con una visión distorsionada de la vida misma y del trabajo mismo. Y eso le crea grandes insatisfacciones. Sí, y yo creo, Miguel, que justamente el hecho de mirar la vida de una manera integral desde el corazón de Dios, hace que también entendamos que la vocación no la podemos mirar específicamente del trabajo, sino que la vocación es el llamado de Dios para toda tu vida, lo que el Señor quiere hacer con tu vida en general. Y dentro de esas particularidades, el trabajo ocupa un lugar importante, pero no lo es todo. Y la satisfacción final está en el Señor. Y por eso también debemos recordar que en medio de las injusticias del mundo laboral, la Biblia también tiene una larga tradición de búsqueda de justicia, de luchar contra la injusticia. Los profetas hacen profundos llamados en contra de la injusticia, especialmente en el mundo del trabajo. Y yo creo que si el creyente logra un equilibrio, entiende su relación con Dios de una manera integral, y entiende su trabajo como un medio de servicio, yo creo que debe buscar también los cambios necesarios en su ambiente laboral. Porque tiene dos opciones. O permanece en la injusticia, o cambia, o logra un cambio de justicia, o permanece en el status quo. Leyendo a un autor que habla, un autor cristiano que habla acerca del trabajo, él dice, pero lo que en realidad nosotros estamos llamados en medio de una sociedad caída, no es un consentimiento fatalista, dice. O sea, no es que yo voy a decir, las cosas son como son, y deben quedarse así, y yo debo simplemente tratar de vivir mi vida nuevamente en el caparazón, nuevamente encerrado en mí mismo, nuevamente creyendo que Dios me habla a mí, pero no me invita a hacer sal y luz, como tú lo mencionaste hace un momento. Entonces, no se trata de un consentimiento fatalista, pero tampoco un activismo revolucionario. O sea, tampoco se trata de ir y romper el tablero y tirar las fichas al suelo y decir, vamos a empezarlo todo de nuevo. Él lo que afirma es que lo que nosotros necesitamos es una insistente reforma. Los cristianos que son sal y luz en medio de su ambiente laboral, el Señor los ha llamado a una insistente reforma. Solamente tienen que ser lo que son, pero de manera integral, sal y luz, ser capaces de discernir lo que es bueno y digno de preservación y lo que es malo y necesita ser cambiado, luchar para que eso se dé. Bueno, no es difícil descubrir lo malo y lo corrupto de un ambiente laboral, pero ¿cómo entonces deben los cristianos ver su trabajo para que conviertan en su trabajo todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, que sea algo productivo, que le dé satisfacción, que le aporte a su vida integral? Miguel, ¿qué piensas? Él tiene que hacer ese trabajo entonces como Dios lo concibió y él tiene que verse a sí mismo como Dios concibió que él se viera al momento de trabajar. Número uno, tiene que verse como un siervo y el siervo sirve y le sirve a lo que está por encima de él y le sirve a lo que está por debajo de él. Y en su función de siervo y de servicio, Dios le hace sentir su complacencia. Número uno, necesitamos verlo como un siervo. Como un siervo. Muy bien. Número dos, tú tienes que verte como un administrador. Tú no eres el dueño, tú eres un administrador de los bienes de Dios y eso incluye tus dones y talentos. Dios es el dueño de tus dones y talentos. De tal manera que también puedas verte que en última instancia tú no trabajas para el hombre, tú trabajas para Dios. Mira como lo dice la palabra de Dios en Colosenses 3.23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y eso incluye mi trabajo. En tercer lugar, tienes que ver el trabajo no como un fin en sí, ni simplemente como un medio de ganancia, sino que tienes que verlo como un lugar y una forma donde tú puedes glorificar a Dios, representar a Dios y contribuir a lo que hemos venido diciendo una vez más, hacer sal y luz, porque Dios está interesado en esa función de sus hijos, de sal y luz de medio de la sociedad. Tú necesitas también recordar que el trabajo no es el lugar, no es lo que me da propósito. Es el lugar donde yo llevo a cabo mi propósito. Y al llevarlo a cabo, yo me siento realizado. No porque el trabajo me dio el propósito que andaba buscando, sino porque parte del propósito de Dios para mi vida está siendo realizado en mi trabajo. Y cuando yo hago eso, para lo cual Dios me creó, el hecho mismo de yo hacerlo me da la satisfacción que viene de Dios porque estoy llenando su rol, su función, su llamado. Es como las aves del campo. Siempre están contentas en el aire volando. Tú no la escuchas decir, por usar la ilustración, ay, si yo pudiera nadar. Y los peces están contentos nadando. Tú no la escuchas decir, ay, si yo pudiera volar. Pero ¿por qué están contentos? Porque ellas están volando, haciendo la función para la cual Dios la creó. Y los peces nadando, haciendo la función para la cual Dios le creó. El hombre es el único ser que quiere inventar la rueda, hacer él lo que él quiere hacer, despegado de Dios y no necesariamente para lo que Dios le... llenar la función para la que Dios le creó. ¿Qué piensas tú, José? ¿Cómo podemos hacer de nuestro trabajo una actividad fructífera que nos brinde satisfacción? Nuevamente, yo creo que insistimos en lo que hemos venido afirmando a lo largo de todo el programa. Es que el trabajo tiene que incluirse dentro de una visión integral de la realidad, de mi vida como persona, de mi vida como cristiano. Y básicamente, si yo lo entiendo así, entonces el trabajo se convierte en un servicio intencionado. En donde el énfasis no es el lucro, sino en su significado moral y espiritual. O sea, ¿qué es lo que el trabajo trae consigo? ¿Qué es lo que esta actividad trae consigo para mi propia vida? Usando también palabras del apóstol Pablo, en Filipenses 2, él dijo, nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere a otro como más importante que uno mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Ahora, yo me pregunto, en esta sociedad dualista, hay muchos creyentes, Miguel, que creen que este pasaje no entra en el área laboral, porque ellos dicen, en mi área laboral yo tengo que ser egoísta, tengo que ser vanaglorioso, no debo tener una actitud humilde, no debo considerar a los demás, todo es para mí. Y yo creo que eso rompe con la satisfacción personal y espiritual. Quizás podemos pedirle, no podemos pedirle a una persona que no conoce al Señor, que actúe de acuerdo a los principios de Dios. Pero si este pasaje empieza a actuar en la vida de una persona íntegra y coherente, en donde toda su vida funciona como un todo, que depende y responde al Señor, entonces aquí hay palabras claves con respecto a lo que debe ser el trabajo, porque en realidad este es el modelo de Jesús que debe guiar cada definición del trabajo desde una perspectiva cristiana. Hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, tanto en mi vida personal, espiritual, familiar, como en mi vida laboral. Yo no me puedo convertir en un animal que destroza todo en el trabajo, mientras que yo alabo al Señor en la iglesia. Tiene que haber una integridad. Esta sección es parte de nuestro esfuerzo por contribuir a la formación espiritual y moral de aquellos que ven nuestro programa. En esta ocasión quisiéramos recomendar dos obras que están de alguna manera relacionadas al tema del trabajo. La primera de esas obras tiene el título de El Poder de la Integridad, de un autor que ya hemos usado en otras ocasiones, John MacArthur. Y yo quisiera simplemente mencionar un par de los subtítulos o de los capítulos para que podamos tener una idea de qué manera esto puede ayudarnos a entender mejor cómo debemos comportarnos en el ambiente de trabajo. El tema es la integridad y comienza con la integridad como un valor incomparable. Luego nos va a hablar acerca de los resultados de una vida sin concesiones, en defensa de la integridad, las obligaciones de la santidad práctica, y hace una serie de capítulos que van a ayudar al lector a entender mejor lo que es la integridad, el poder que tiene, el poder de esa vida cuando decide vivir y trabajar en integridad de corazón. Y esa es la razón por la que quisiéramos recomendar esta obra en el día de hoy. La segunda obra es una obra un poco más reciente, conocida como La Vida Buena, de Charles Coulson. Y Charles Coulson es alguien que ha venido escribiendo acerca de cosmovisión cristiana desde hace un tiempo. El subtítulo de la obra es Encuentre el Propósito, el Significado y la Verdad en su Vida. Yo creo que esto es un buen libro de contrapartida, aquel otro libro que no recomendamos de Joel Osteen acerca de Tu Mejor Vida Ahora. Realmente, esta tiene una perspectiva verdaderamente bíblica de lo que es esta vida, cómo vivirla. Y aquí hay algunos títulos de capítulos que nosotros quisiéramos mencionar, que yo creo que van a darle una idea de qué manera esta obra pudiera ayudarle. Una vida trascendente. ¿De quién es la vida? Un hombre millonario. Pero la perspectiva bíblica de ese hombre. ¿Cuánto vale la vida? La moralidad y el orden natural. Una buena muerte. Y así sucesivamente usted va a encontrar capítulos que le van a ayudar a ver la vida desde una perspectiva bíblica, con una cosmovisión basada en la verdad, la revelación de Dios. Y es por eso que de esta manera quisiéramos recomendar esta obra, porque el trabajo es parte de nuestra vida. Y en la medida en que nosotros tengamos una cosmovisión bíblica de la vida, de esa misma manera pudiéramos terminar teniendo entonces una cosmovisión bíblica de esa actividad que llevábamos trabajo y que Dios ha asignado al hombre para que la vida. En el bloque anterior hablábamos de que las empresas no quieren contratar personal cristiano porque entienden que este tipo de personas a veces descuidan sus obligaciones para predicar el evangelio y incumplen con su trabajo. José, ¿es el evangelismo la única razón para trabajar? Es decir, ¿se circunscribe única y exclusivamente a evangelismo la tarea de Dios para el creyente? Yo creo que nosotros podríamos responderlo de dos maneras. Podríamos decir, sí, es absoluto, si es que todavía permanecemos en el dualismo del que hemos hablado hace un momento. Cuando creemos en ese dualismo que separa las dos esferas, entonces decimos, sí, el trabajo es el lugar que yo tengo y dispongo para poder evangelizar. Sin embargo, hemos llegado a la conclusión de que el trabajo tiene un valor espiritual. Pablo dijo, predica a tiempo y afuera de tiempo, pero también dijo, el que no trabaja, que no coma. Y también dijo de una manera muy clara que hay que trabajar para no padecer necesidad y dar un buen testimonio. Entonces, el trabajo tiene un valor espiritual en sí mismo. No podemos crear solamente un ambiente artificial y decir, el trabajo es el lugar para evangelizar porque yo tengo una responsabilidad delante de Dios en el trabajo. Y básicamente yo puedo evangelizar a mis compañeros. Es mi deber, soy sal y luz. No puedo ocultar ese hecho, pero debo reconocer también el valor espiritual que el trabajo tiene. Sí, yo creo que necesitamos recordar algo que ya mencionamos en nuestro primer programa, que Dios instituyó el trabajo antes de la caída del hombre. Por tanto, si el propósito del trabajo secular fuera básicamente la evangelización, bueno, ¿qué iba a hacer Adán antes de caer? ¿A quién iba a evangelizar? Exactamente. O sea, que entendemos que el propósito del trabajo precedía al propósito de la evangelización. Ahora, una vez el mundo cae, Dios quiere que en la manera en que tú le reflejes, le represente, como lleves a cabo tu vida, sin dividirla. Nosotros hemos tomado la vida, hemos hecho compartimentos de la vida. Entonces, vivo de una manera en un compartimento y vivo de otra manera en el otro. Cuando en realidad yo debiera ser ese representante de Dios en la iglesia, en la sociedad, en mi ámbito de trabajo. Y por tanto, al vivir su verdad, yo soy un evangelista continuo con mi estilo de vida y la manera en que comparto mis creencias, mi fe, mis convicciones continuamente. No importa dónde estoy, si es el trabajo o fuera del trabajo. Es algo más natural. Es algo que yo vivo continuamente siendo, diciendo, viviendo. Señores, a manera de conclusión, porque hemos llegado al final de nuestro programa, yo quiero que ambos me respondan la pregunta central de este programa. ¿A quién debemos servir? ¿A la sociedad, a las autoridades o a Dios? José. Reafirmo lo que hemos estado diciendo una y otra vez. Somos seres integrales, estamos en la sociedad, servimos al Señor en la sociedad, porque nosotros no podemos dividirnos como siervos de Dios. Yo creo que finalmente el Señor nos llama a ser sus siervos, y ser sus siervos implica que lo somos. En el lugar en donde estemos, siempre para Él, sea en la iglesia o sea en la sociedad, sea en un trabajo secular, en una planta de ensamblaje, como ingeniero, como doctor, o dirigiendo la alabanza, siempre estoy sirviendo al mismo Señor. Déjame retomar eso ahí mismo. Si soy un siervo, entonces, cuando soy un siervo, yo sirvo siempre. Una cosa es ser un siervo y otra cosa es simplemente servir. El que no es un siervo, cuando hace algo, dice, estoy sirviendo. El siervo cuando vive, vive sirviendo. Por tanto, si él está sirviéndole a su trabajo, a su empresa, al gobierno, a su amigo, a la iglesia, como Dios manda, él está sirviendo a Dios, como lo está haciendo, a través del servicio que le brinda a estas otras personas. Dios nos ha mandado a servirle a todo el mundo, y eso incluye, como decía, aunque suene repetitivo, el gobierno, la sociedad, la iglesia, mi trabajo, mi vecino, mi hermano, y cuando yo hago eso a la manera de Dios, les sirvo a Dios, honro a Dios, glorifico a Dios, represento a Dios, reflejo a Dios, que bendice a todos los hombres y ha bendecido naciones, gobiernos, instituciones, y yo soy un representante de él. Así llegamos al final de nuestro programa. Gracias, José, por una vez más aceptar nuestra invitación. Gracias, Miguel, por estar con nosotros como siempre. A ambos, gracias por sus aportes tan valiosos en este tema tan interesante. A ustedes, amigos televidentes, recuerden visitar nuestra página en internet, integridadysabiduría.org. Allí hemos puesto a su disposición recursos y materiales que responden a muchas de las inquietudes que a diario recibimos. Visítenos. Gracias por su sintonía una vez más y será hasta la próxima. Gracias. Gracias.